Buenas noches a todos mis seguidores, que son 150, son las 2.35 de la mañana Estoy yendo, otra vez me fatigo, vieron que me fatigo, me fatigo muy fácil, con 45 años me fatigo muy fácil Si, si, para, 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 si, si, primero el gracias, gracias, gracias a todo el mundo Primero el gracias, el gracias a todo el mundo porque es muy importante decir gracias Cosa que otra gente no lo hace, yo sé que me pongo muy reiterativo con esto del gracias Pero es muy importante decirle gracias, cosa que otra gente no lo hace Bueno, se murió Cacho Castaña, bueno, ya se venía, ya se venía, ya se venía, se venía, qué sé Qué sé, el gran Cacho Castaña Ahora se imaginan ustedes arriba, en el cielo, Cacho Castaña, Sandro, Cerati, Mercedes Sosa, Horacio Guarani, Manolo Galván ¿Eh? ¿Se imaginan? Dios es Leonardo Fabio ¿Entendéis? Bueno, aunque Leonardo Fabio lo tenemos acá abajo también ¿Eh? Porque, sí, algunos dirán cómo No, pero Leonardo Fabio también se murió, sí, sí, sí No, no, lo tenemos acá También Leonardo Fabio vive acá Acá abajo también lo tenemos, Leonardo Fabio original allá Y a Leonardo Fabio A Ricardo García Y Ricardo García es el Leonardo Fabio Y el Sandro, ¿eh? Yo sé que alguno se va a tomar a manana, pero es así Ustedes lo escuchan a Ricardo García cantar al ex marido de Adriana Aguirre Y es el Leonardo Fabio ¿Eh? Aunque no lo quieran creer, pero es así Mucha gente no quiere ser, no quiere saber la realidad, pero es así Leonardo Fabio es el señor Ricardo García Quiere decir que no se ha murido, Leonardo Fabio Bueno, ¿se imaginan todos los cantantes allá arriba que hay? ¿Eh? Imaginate El coro que tiene Dios allá arriba Además ¿Sabés cómo habrán estado todos esperándolos allá arriba? A Cacho Castaña ¿Eh? Imaginatelo Víctor Suero diciendo Esto recién empieza Y justo viene Cacho Castaña Y ahora empieza Ahora va a vivir más atorrante que nunca Va a ser un divagante, un aventurero ¿Eh? ¿Qué más? ¿Eh? Lo va a hacer a su manera Lo va a hacer a mi manera ¿Eh? Lo va a hacer a mi manera ¿Y qué más? Espera que había puesto yo otro más En el otro lado un título también había puesto Ah, y va a vivir Con su gran amor ¿Eh? Va a vivir Para vivir un gran amor Ahí está Más o menos Yo qué sé, ¿viste? Así que imagínate Imagínate eso Bueno ¿Qué más? ¿Se murió? Marcelo Loto Viasla Viasla Bueno No me sale bien el apellido Pero fue Marcelo Loto Viasla El viento El loto ¿Sí? El viento El loto Ah Ya está Nos vamos quedando un poco acá abajo Creo que fue Se murió por un cáncer de colon Ya estaba jodido me parece Estaba internado Estaba jodido Y bueno Esa sí la vida Qué jodido Cuando se va la gente Cuando uno quiere los artistas Los periodistas Los artistas Los periodistas Y mucha gente más Y los cantantes Ay, qué difícil que es la vida ¿Eh? Por eso tenés que aprovechar Cada minuto de tu vida Tenés que aprovechar Cada día Tenés que aprovechar Como si tuvieras O te fueras a morirte de mañana ¿Eh? Yo no sé si Si el día de mañana Yo me muero Tengo otra vida Si vuelvo Y por ejemplo Me encontraré Mis videos en YouTube ¿Eh? ¿Te imaginas? ¿No es? Tengo otra vida Mirá si otros Otros tienen otras vidas ¿No? Y buscan sus videos Cuando vuelven de la reencarnación Y buscan los videos Y ahí se encuentran El video De lo que fue En una de las vidas Qué loco, ¿no? No llega a pasar eso ¡Oh! Estoy re fatigado Ah, aviso Sí, sí, sí Yo soy el mismo Soy el mismo Sí, sí, sí Capilombra el canal Soy el mismo Soy el mismo Sí, no sé ¿Por qué? Ah Porque lo que le dije La vez anterior Que una mujer me acosa Hasta ahora Hasta ahora no me encontró Todavía en el YouTube Pero No deja de acosar Me sigue dejando mensajes Ah, sí, sí, sí Me sigue dejando mensajes ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a empezar a publicar Los mensajes Voy a empezar a hacerlo escuchar Ah, sí, 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 sí Voy a empezar a ponerlo en YouTube ¿Eh? Y decir Esta mujer me acosa Hace entre 8 y 10 años que me acosa ¿Eh? Según ella es maestra Como lo dije en otro video Si hace las cosas que hace ¿Cómo puede estar a cargo de un grado? Ojo, yo no quiero que la echen Pero bueno Yo qué sé Yo ya le dije Alguna vez se lo dije yo Alguna vez hablé por teléfono Le dije Vas a tener problemas conmigo Y aparentemente no lo entiende Entonces vamos a tener que hacer eso Vamos a tener que empezar a publicar Todos los llamados telefónicos que me haga Todos los mensajes que me haga Vamos a tener que empezar a publicarlos Me parece razonable, ¿no? Me parece bueno, ¿no? ¿No te parece bueno? No es si cada persona que te molesta Por un contestador De publicar los llamados Eh, no es mala idea No es mala idea Bueno, estoy llegando abajo Alendrón, alendrón Gente, me voy 6 minutos Gracias, gracias, gracias A todos Gracias